Amigas, amigos, buenos días. Pues hoy, hoy lunes 10 de mayo, Día de la Madre, pues déjenme comentarles que pues no todo es alegría, no todo es felicidad en los hogares mexicanos, en los hogares guanaguatenses y en los hogares de Penjano. En esta ocasión, amigas, amigos, pues me acompaña una madre de familia, una señora atribulada con un peso, con un peso terrible en su corazón, con un peso terrible en su alma, en su espíritu, pues una de sus hijas, amigas, amigos, se encuentra en calidad de desaparecida. Y pues ya tiene, ya tiene buen rato, es desde el día 3 de octubre del año del 2020, estamos hablando de más de medio año. Y pues ustedes lo pueden apreciar aquí a la señora. Señora, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pues bien, licenciado, gracias. Pues yo creo que la pregunta sale sobrando, triste, señor. Sí. Pues mire, estoy observando, hay bastante auditorio conectado. ¿Qué le pediría usted a la gente en relación a su muchachita? Pues yo le pido a la gente de la comunidad más atenta, que si alguien ve a mi hija, no duren en comunicarse a las autoridades. Mi hija está desaparecida desde el 3 de octubre del 2020. Y yo les pido que si alguien sabe algo de mi hija, me lo hagan saber, por favor. Y que todas las mamás que tenemos hijos desaparecidas, que hacemos la voz, no nos tenemos callados. Que busquemos ayuda. Yo aquí he buscado ayuda, pero desgraciadamente no he encontrado la ayuda que yo necesito. Porque me traen puras vueltas y vueltas, pero en fin, yo dejo su trabajo a la justicia. Pero sí le pido de la manera más atenta, ahí viene el Ministerio Público, por favor, que por favor avancen un poquito mi caso. Porque es pura, traerme puras vueltas y vueltas. No quiero decir el nombre ni nada, pero yo cuesta que la gente sabe bien quién es. Y también, porque ellos saben que yo les dije quién se llevó a mi hija, pero por las palabras que me dan, no me la tienen. Yo le pido de la manera más atenta a toda la gente que me ven, que compartan la foto de mi hija y de todas las desaparecidas de aquí, de Tengamo y de Guanajuato, del estado de Guanajuato. Si alguien mira por a mi hija, no duden en comunicármelo a las autoridades. ¿Cuál es el nombre de su hija, señor? Mi hija es María Isabel Pérez Cervantes. María Isabel Pérez Cervantes es una jovencita, amigas, amigos, que ahorita estaría ya cumpliendo sus 18 años. Y pues nosotros, nosotros también nos sumamos a la petición que la señora pues está formulando públicamente en estos momentos. Encarecidamente, les pedimos, amigas y amigos del auditorio, que si tienen conocimiento del paradero de esta señorita, pues, amigas y amigos, se lo hagan saber a las autoridades. María Isabel Pérez Cervantes es el nombre de esta señorita, que reiteramos, está en calidad de desaparecida desde el día 3 de octubre del 2020. María Isabel, amigas y amigos, es originaria y vecina de aquí de Pérez Cervantes, y como afinadamente lo dice su señora madre, pues, ella, pues, está pasando un verdadero calvario, presentó su denuncia ante las autoridades correspondientes. Entonces, a la fecha, pues, no se ha tenido una solución idónea, una solución adecuada, todo ha sido un ir y venir, entendemos también que, pues, este tipo de situaciones son un tanto cuanto engorrosas para la misma autoridad. Pero que, cuando hay intención, cuando hay un afán de servir y de solucionar este tipo de problemas, pues, se hace, se hace hasta, pues, hasta lo imposible por solucionar una problemática de estas. Y más cuando, pues, está de por medio gente inocente, como es la madre de esta señorita, la señora que ustedes aprecian aquí, y que vuelvo a reiterarlo, pues, está sufriendo. Lo indecible, y es lógico, amigas y amigos, muchos de nosotros, pues, hoy, hoy, 10 de mayo, estaremos celebrando a nuestras mamacitas, los que las tienen, los que no, pues, con la bendición que ella nos manda entre el cielo. Y, pues, y a contrapartida, pues, personas como la señora, pues, están sufriendo. Vuelvo a reiterarlo, yo les pido encarecidamente que si tienen algún dato de esta señorita María Isabel Pérez Cervantes, se lo hagan saber a las autoridades ministeriales. Toda la información que se advierta será confidencial, así es que sin miedo, pues, a proporcionar, a proporcionar la investigación, los datos que ustedes tengan, que se aporten a la investigación correspondiente. Nosotros, por nuestra parte, pues, vamos a tratar de conectar aquí a la señora, con un grupo, con un colectivo de personas desaparecidas. Creo que ya tenemos por ahí el dato, se lo vamos a proporcionar a la señora, y, pues, apoyarla, amigas y amigos, apoyarla en todo, en todo, en todo, lo humanamente posible. Vuelvo a reiterarlo, así como el amor de una madre es lo más grande que tenemos, también el dolor de una madre, pues, es algo que, pues, debe, debe de motivarnos. Un último mensaje, señor. Yo te pido a ti persona, pues, que te llevaste a mi hija, que no seas inormado, que la regreses. Si algo te hizo ella, creo que con estos meses que la tienes sin saber de nosotros, creo que ella pago ella lo suficiente. Yo te pido a ti, porque sé que eres padre de familia, que te pongas un momento en mi lugar, que devuelvas a mi hija. Déjala, déjala en mi mujer, donde nada más tú sepas, avísale a las autoridades, para que ellos vayan por ella. Te vuelvo a repetir, acuérdate que tienes hijas, acuérdate que también eres padre. Devuélveme, devuélveme a mi hija, es lo único que te pido, que Dios te bendiga.